Fernando Monetti jugador profesional de fútbol te pregunto Mono, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste así o cuando dijiste bueno? Evidentemente es un trabajo y te podría decir que por ahí en los últimos dos o tres años me di cuenta y creí que por ahí opté por tomarlo así en algún momento fue tanto ese debate interno que tenías que dijiste bueno ya fue o eso nunca estuvo en los planes No, sí estuvo, estuvo muy por arriba pero estuvo pero creo que es lo que te lleva por ahí el mal momento, estar sufriéndolo